¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350, tornillo Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. Estamos habilitados a suponer que alguien que está enojado puede tener sus motivos. Alguien que está dolorido seguramente tiene una causa. ¿Por qué no? Bueno, se indigna de alguna forma con ciertas cosas del sistema porque no está de acuerdo con él. Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui? Con Sebastián Boresten, casi imperceptiblemente, empezamos a, sin darnos cuenta, estábamos todo el tiempo antes incluso de tener producción, de saber que se iba a hacer el proyecto. Y con él empezamos a trabajar y a divagar y a tratar de imaginarnos cómo sería y cómo sería el personaje y qué cosas le gustaría y qué cosas no y por qué se le ha producido tal dolor y cómo fue que se quedó solo y qué le ocurre cuando aparece este chino en su vida. Y bueno, está bien, es un hombre que tiene buenos sentimientos y trata de socorrer a los que lo necesitan, pero tampoco soporta que esté, porque no está acostumbrado a vivir con nadie. Muestra, de alguna forma, creo que por todos lados, a los gritos, la disconformidad que siente con respecto a la burocracia del sistema. Le está hablando en chino, ¿cómo que no entiende? Yo habla cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. La gran puta. ¡Eh, gran puta, ¿entende? Yo creo que es una sátira en realidad, yo creo que hay una mezcla de géneros por un lado, hay una mezcla de texturas también por otro lado, en el sentido en que hay dos tragedias, la de este personaje que es el que interpreto yo y la de mi compañero, el actor chino. Son dos tragedias que existen sin conocer una la existencia de la otra, hasta que en un momento, por magia de la trama de la película, se entrecruzan y al conocerse, se modifican. Es decir, una interviene sobre la otra. Roberto. ¿En otro? ¿Ya te contrataste un emperado? No, 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 en realidad es un chino. Soy ya veo. Blanquealo. Yo creo que la existencia de este chico chino, la aparición de este chico, de este muchacho, en la vida de Roberto, termina modificando a Roberto, termina haciendo que Roberto vea algo que antes no había visto, que se produjo una apertura en su cabeza o en su corazón y termine orientándose hacia un lugar que nunca había imaginado que se iba a orientar. Tiene algo de fábula, como decís, pero en el sentido de que apela a partes de la historia que son realmente increíbles. No creo que toque el tema específico de la inmigración, creo que sí toca el tema de lleno, de centro, con la tolerancia o la intolerancia. Ahí sí creo que mete los pies en el barro. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos. Ya iba siendo hora de que tanta gente se ponga de acuerdo y reclame cosas que me parecen muy razonables. A veces las reuniones multitudinarias, el hombre cuando se masifica, permite, por lógica, el ingreso de cada vez más gente y no siempre responden al mismo interés inicial. Y ahí es donde se corre el riesgo de que algunas cosas se desvirtúen y, por otra parte, se ofrece un flanco débil a que las críticas puedan ser encarnizadas y terminen atentando contra la idea original. No, 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 prende la luz, acá hay luz, se prende de acá la luz. Prende la luz, carajo.